Señor, señor congresista, Mesías Guevara, vocero de la bancada, acción popular, frente amplio, destacados ciudadanos, señores y señoras, amigos todos, saludo la presencia de todos ustedes en este acto de justo homenaje cívico que el Congreso tributa a quien fuera dos veces presidente don Fernando Belaúnde Terry, cuya contribución histórica del rescate y fortalecimiento de la democracia como forma de gobierno del Perú, todos agradecemos y reconocemos. Hablar del presidente Belaúnde es referirse inevitablemente al Perú, ya que la historia recoge su profunda identificación con las raíces de la peruanidad, de la cultura albina y de sus usos y costumbres ancestrales que inspiraron su mensaje político sintetizado en el Perú como doctrina y en la conquista del Perú por los peruanos. Brillantemente desarrollados como ideario por quien fuera su primer ministro de Educación, el doctor Francisco Miroquesada Cantuarias. Hablar del presidente Belaúnde es hablar de la iniciativa de cooperación popular como valor consustancial al trabajo solidario en aras del bien común. Es recordar a decenas de miles de jóvenes universitarios viviendo al lado de los campesinos del Ande, la Costa y la Amazonía, trabajando con ellos y sobre todo entendiendo lo que es el Perú desde sus propias entrañas, más allá de las aulas y de los textos escritos. Hablar de Belaúnde es hablar del voto popular para elegir a las autoridades locales ya que instauró por primera vez las elecciones municipales que fue el gran paso hacia la regionalización. También es hablar de lo que él llamó la revolución del crédito con la creación del Banco de la Nación. Es hablar del derecho a la vivienda y la conectividad del Perú mediante una red vial que él mismo concibió y difundió. Hablar del presidente Belaúnde es hablar de un visionario que amó entrañablemente al Perú. Es referirse a un líder carismático que supo aglutinar el sentimiento popular para enfrentar con éxito a los últimos rezagos de la aristocracia plutocrática sempiternamente poseedora del poder real. Es innegable que el presidente Belaúnde ha legado a la historia valores fundamentales como el de la honradez y la decencia en el ejercicio de la función pública. Belaúnde, dos veces presidente del Perú, murió sin poseer fortuna, sin haber cambiado, por ejemplo, su austero departamento de camino real ni su antiguo automóvil de uso personal. Legó también el mensaje de amor e identificación con lo nuestro. Predicó condenando el valor supremo de la libertad como fundamento de la democracia. Enseñó a trabajar y dejar trabajar para engrandecer el Perú. Marcó un hito indeleble sobre la forma de relación entre Latinoamérica y el Imperio del Norte en su histórico discurso en Punta del Este, cuando señaló que cada dólar que los Estados Unidos y sus empresarios invierten en esta parte del mundo, representa la póliza para su propia seguridad. Estando aquí, en el emblemático hall de los pasos perdidos en nuestro Palacio Legislativo, quisiera, sin embargo, tomar estos minutos para referirme al Belaúnde parlamentario. Fue en julio de 1945 cuando un revolucionario Belaúnde-Terre llegó a esta sede elegido como congresista por Lima. Consecuente con su vasto conocimiento y formación profesional, le correspondió presidir por aquel entonces las comisiones de vivienda y de obras públicas de la Cámara de Diputados y además destacó como el verdadero gestor de importantes proyectos vinculados al desarrollo de viviendas populares. Así, es recordado como visionario promotor del Plan de Unidades Vecinales, la creación de propuestas e iniciativas legislativas que más tarde plasmaron y obtuvieron forma en la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, así como en la Ley de la Propiedad Horizontal. Lamentablemente, esa vigorosa y productiva labor parlamentaria de Fernando Belaúnde-Terre fue frustrada por aquel golpe de Estado de 1948 que el General Manuel Odría dio en contra del Presidente José Luis Bustamante Rivero. Quiso la voluntad popular que Belaúnde retornara a esta sede en calidad de primer mandatario y jefe de Estado en dos periodos presidenciales. Cargadas de emotividad y pedagogía, son aún recordadas sus palabras y mensajes a la Nación. Belaúnde-Terre es sin duda un republicano que no sólo tuvo la trascendencia de liderar una generación de plecaros políticos y construir una de las organizaciones políticas más significativas del Perú. Fue por encima de todo un hombre que amó a su país y que dio su vida entera. Hoy lo recibimos en el Congreso de la República, colocándolo en un lugar preferencial de nuestro recinto y sobre todo de nuestros corazones. Congresista Mesías. Gracias. Usted no tiene nada que agradecer. Más bien nosotros le pedimos disculpas por la demora. Hoy día se debe del gusto de Belaúnde, que estará encabezando uno de los salones principales del Congreso de la República, pero él se encuentra ya desde décadas atrás en el corazón de todos los peruanos y de ahí nadie lo saca. Gracias. Y predicó con el ejemplo y nos dejó a otra figura que ha quedado imborrable en los anales de la política peruana. Creo que un aplauso para Valentín, para Niago Acuraçao es necesario. Y anecdóticamente quiero referir algo. Mi padre, populista, me llevó a un mítin de campaña en el Paseo Colón. Decenas de miles de ciudadanos, y recuerdo de memoria cómo comenzó su discurso, dirigiéndose ante el almirante Colón, le dijo, nunca el almirante Colón ha navegado en un mar tan grande como en el mar humano en el que lo está haciendo ahora. Así comenzó su discurso. Esta será la frase de Belagunde. Y miren, más de 20 años atrás, y recuerdo un de ellas. Al develar este busto, se me ha permitido rendir este justo homenaje a nombre del Congreso de la República, a un gran peruano que ha pasado a la historia gracias al mérito de su ejecutoria iluminada por su propia luz. En este momento de la historia, la figura del Presidente Belagunde está ubicada por encima de las luchas y banderas políticas y más bien con boca permanente a la unidad nacional. Muchas gracias. Gracias. Se va a proceder de velamiento del busto del señor arquitecto Fernando Belagunde Ter. Gracias. 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 La ceremonia de desvelamiento del busto en honor del arquitecto Fernando Belagunde Terry ha concluido. Tengan ustedes buenas tardes.